Y bien, antes de comenzar con la entrevista, un breve comentario a propósito de las declaraciones del presidente Imala sobre que el crecimiento no lo es todo. Está jugando en pared, al parecer, con su propio ministro de Economía, Alonso Segura, que el otro día declaró que, en realidad, de repente, pues, quizá podamos crecer menos de 4%, no es seguro que vayamos a ello, siguen creyendo que vamos a crecer 4.2%, pero de repente, si el ministro de Economía debería ser un líder, debería ser un conductor, un animador de la economía, y no un, digamos, un técnico que registra o que hace un análisis económico y que informa su análisis económico a la población. Él debería decir que el gobierno va a estar haciendo esto, esto y esto otro para crecer 4, 5%. Pero, en fin, estamos, como decíamos, con Alejandro Aguinaga y Carlos Tubino. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, hoy se produjo la famosa reunión que, no sé, me parece que ha durado dos horas, dos horas, dos horas, es la reunión más larga que ha habido hasta ahora de un presidente del Consejo de Ministros con ninguna de las personas que ha visitado, y ha sido nada menos que con Keiko Fujimori, una reunión que parecía, pues, impensable hasta hace muy poco tiempo. Entonces, ahora no hubo declaraciones a la salida, y entonces uno se pregunta de qué hablaron en estas dos horas. ¿Qué nos pueden contar, Alejandro? El diálogo que se ha tenido esta tarde, Jaime, ha sido franco, directo y transparente. Eso lo ha señalado nuestra propia lideresa. Allí han tocado los temas que ya había señalado esta mañana en la entrevista a Keiko, que son temas que devienen impostergables para el país. ¿Qué es lo que se está haciendo o cómo se va a manejar la seguridad ciudadana? Lo que acabas de señalar, ¿qué vamos a hacer para crecer? Porque hay una desaceleración económica. Y yo cuando he escuchado en el preámbulo del programa al presidente de la República que no le interesa el crecimiento, cada punto del PBI que dejamos de crecer son 160.000 puestos de trabajo menos y 140.000 familias que no ingresan a la clase media. Ahora, él no dijo eso exactamente, ¿no? Dijo que el crecimiento no lo es todo, no resuelve todo, pero es muy importante. ¿De dónde va a sacar el dinero para los programas sociales que tanto publicita? La verdad que vemos a un presidente muy perturbado emocionalmente. Está tratando de competir con el presidente del Consejo de Ministros. Pero, en fin, ¿y en la conversación? Eso es lo que... por eso es que no ha habido ya declaraciones. Lo claro y concreto es lo que te señalo. Diálogo franco, directo y transparente. No hay más información. Pero ustedes se han reunido con Keiko Fujimori después, ¿les ha contado algo? Bueno, hemos estado en el pleno Congreso, Jaime. Pero lo que sí es cierto... Totalmente desinformados, no hay comunicación. En ese partido todo es secreto. No, no, no. Acá lo más importante de todo esto es que ha habido un diálogo que, como lo dijiste hace unos minutos, impensable hace un tiempo atrás. Pero ha sido un buen diálogo. Un diálogo sobre temas importantes para el país. Acá lo que sucede es que hay una dicotomía entre lo que trata de hacer ahora el primer ministro Cateriano y lo que viene haciendo el presidente de la República. Ese trato que le ha dado a los congresistas, con palabras muy subidas de tono. Que ha sido todo un tema de debate ahora en el Congreso. Para darle la autorización para viajar a Panamá. Se la vieron finalmente, ¿no? Al final, sí, pero con una votación alta en contra. ¿De ustedes? Bueno, nosotros y otros grupos, PPC también. Y entonces, la verdad que tiene que haber, pues, por lo menos deberían, más que otras personas, conversar el primer ministro con el presidente y trazar una política, pero que no haya esta dicotomía, porque el presidente realmente no está haciendo las cosas bien. Claro, porque finalmente, paradójicamente, digamos, la presencia de Pedro Cateriano, contra todas las expectativas, ha logrado crear un clima de diálogo, de un ambiente, digamos, mucho más constructivo, me parece, ¿no? Todo el mundo, de alguna manera, alaba las virtudes del diálogo, en fin, se están produciendo las reuniones y todo lo demás. Sin embargo, y eso es muy positivo, eso no puede ser alterado por las actitudes, efectivamente, del presidente, ¿no? Pero, por supuesto. No está colaborando, no está colaborando con su primer ministro. Así es, o sea, es al revés, o sea, él debería estar con un perfil totalmente diferente y propiciando más bien el diálogo y no generando enfrentamientos y este tipo de situaciones que la verdad que no ha habido ayuda ni nada. El presidente, en síntesis, Jaime, ha desempolgado lo que él critica, la escopeta de dos cañones. Por un lado, para sorpresa de todos, y buena sorpresa, ¿no? Agrabable sorpresa. Su primer ministro, con maneras democráticas, está haciendo esfuerzos de dialogar con las fuerzas políticas y, sin embargo, él está disparando por otro lado, lo cual está trayendo a colación de nosotros un fantasma Villanueva, porque te acordarás que al primer Villanueva no lo dejaron ni actuar. O sea, él se esforzaba en conversar y disparaban, disparaban desde la primera dama. Entonces, el presidente, lo hemos señalado y lo reiteramos, está muy perturbado emocionalmente. Es la primera vez que yo veo que sale un presidente de la República en lugar de darle cuentas al país de sus éxitos o sus resultados o sus expectativas, porque es la persona que ha sido elegido, sale a hablar de los éxitos de su mujer. Entonces, que Nadine por aquí, que Nadine por allá, se elegía. Está enamorado, pues está enamorado. Bueno, que nadie duda del amor, ¿no? Pero no puede confundir las cosas. No puede confundir las cosas de esa manera, porque a dónde va, en los estrados que está, no sé si no hablar de Nadine. Entonces, Nadine no fue elegida. Pero ha habido también expresiones muy insolentes y agresivas de algunos miembros de la bancada fujimorista en los últimos meses, ¿no? Contra el gobierno, contra el propio presidente, en fin. Pero, digamos, se supone que eso se va a quietar ahora, de alguna manera se van a aplacar los ánimos y se va a ingresar a una relación mucho más civilizada. Pero la pregunta es, una vez que se le dé el voto de confianza, ¿probablemente se le va a...? ¿Ustedes van a dar el voto de confianza, Cateriano? Bueno, ese es un tema que todavía no se ha terminado de definir en la bancada, pero lo más importante es que queremos ver qué cosa es lo que propone el primer ministro en este caso. O sea, escuchar qué es lo que nos viene a traer al Congreso, cuáles son sus planteamientos, y en base a eso se va a tomar una decisión. Entonces, es un tema que está totalmente en la cancha de él, como se dice, y queremos realmente actuar en la forma más profesional, más seria, con relación al... Y responsable. Ahora, hay quienes especulan lo siguiente, que a partir del día 29 de julio, cuando ya el presidente de la República no pueda disolver el Congreso, porque en el último año no se puede, según la Constitución, disolver el Congreso, a partir de ese momento, la oposición fujimorista, sobre todo, y también, eventualmente, aprista, aunque los apristas son solamente cuatro, aunque dos de ellos muy pugnaces, ¿no? Pues, van a desenvainar la espada y van a provocar a Cateriano para que Cateriano, que es un foforito, efectivamente, como dijo Luis Bedoya Reyes, responda, y entonces se desate nuevamente la guerra y lo censuren. Es decir, lo van a censurar a Cateriano después del 28 de julio, cuando ya no se pueda disolver el Congreso. ¿Esto puede ocurrir? No es cierto. Nosotros queremos, y lo hemos señalado en repetidas oportunidades, el grupo fujimorista quiere que haya una transición ordenada y que este último año de gobierno del presidente se vayan recuperando, ¿no es cierto?, situaciones que han estado alejadas o no se han tomado en cuenta en el país, estabilidad jurídica, seguridad ciudadana, que las inversiones encuentren nuevamente a un país receptivo. Entonces, no vamos a actuar de esa manera. Y además, no se ha censurado el gabinete, se ha censurado a Najara, y lo hemos escuchado acá, creo, en algunos constitucionalistas, que han sido claros y concretos. Lo que se ha censurado es a Najara. No hay ni siquiera una primera censura al gabinete. O sea, que no podría ser disuelto ahora tampoco. No. No es precedente para una disolución en caso de que sea... En caso de que no se dé la investidura, sería forzar una situación. Y estoy seguro que los organismos lo obligarían al presidente a reponer al Congreso. Claro, la pregunta es si es sostenible este nuevo ambiente. Además, seguíamos factorizando, abstrayendo de lo que pueda ser el propio presidente Humala. Digamos que no se le hiciera caso. ¿Es sostenible este ambiente mucho más constructivo, menos beligerante, digamos, en la política? Yo creo que sí, porque viene ahora el proceso electoral y yo creo que acá tampoco los mismos grupos políticos que vamos a estar involucrados en el proceso... como parte del proceso electoral es lógico que haya enfrentamientos, que haya discusiones, que haya ataques. Claro, pero manteniendo un nivel que no llegue, pues, a generar una situación de inestabilidad en el país. Entonces, hay que hacer las cosas bien, tampoco nos vamos a disparar a los pies en el sentido de generar, pues, una situación que al final perjudique al siguiente gobierno. Entonces, tenemos que ser responsables en este actuar. De acuerdo. Y además, me imagino que esto es lo que se requiere para poder sacar adelante, no solamente reanimar la economía, sino sacar adelante los proyectos. Por ejemplo, Tía María, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de Tía María? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué habría que hacer? Había una falta de liderazgo, una falta de conducción en el Ejecutivo, porque se han cumplido, ¿no es así? Se han cumplido los requerimientos medioambientales, se habló del agua, el agua no es de subsuelos, sino es el agua del mar que se está desalinizando. Entonces, lo que dijo en una primera instancia el vocero de Souther, que después lo han desautorizado, que aquí se está viviendo un terrorismo antiminero. Hay que tomarlo en cuenta, Jaime. Y que los servicios de inteligencia han tenido que ser usados para dar estabilidad e identificar a quienes están llevando al país a esta situación extrema. No han debido ser usados para rastreos ni seguimiento de políticos, ni de familiares de políticos, ni aún de políticos del mismo gobierno. Yo creo que ahí era la misión de los servicios de inteligencia. De hecho, ahí recibió, no lo tengo acá, un mail que registra declaraciones de una serie de personas en Cocachacra, en Islay, diciendo que la población está secuestrada. Claro, por supuesto, hay muchos que sí están convencidos de lo que esta cúpula antiminera les ha dicho, que la tía María va a destruir las tierras y todo lo demás. Entonces, de repente creen que eso es cierto. Pero los sectores que no creen se sienten absolutamente, digamos, perseguidos, secuestrados. Ahora, hay hechos delictivos que se están produciendo y que lógicamente alguien tiene que responder por ellos. O sea, esos bloqueos de carreteras, eso llamar a la insurrección a la población, y son autoridades. O sea, alcaldes que están en una situación de beligerancia que está penada de acuerdo a la ley. Entonces, tampoco uno puede estar sin aplicar la ley y hacer sentir el peso de ella, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que entrar a tallar en el manejo de toda esta crisis. Bien, bueno, yo les agradezco su participación. Vamos a ver, si hay un poco más, casi no ha trascendido nada, entonces, de esa reunión, de esa reunión, se ve que hay una disciplina férrea y un secretismo en esta organización. Hay disciplina siempre. En esta organización. Muchísimas gracias a Alejandro Aguinaga y Carlos Truvino por su participación. Vamos a una párrafa.